¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video, video comparativo del nuevo DLC 4.0 que ya está disponible para PES 2019. Vamos a comparar cómo estaba antes el PES en estadios y en algunas caras y cómo está después de este nuevo DLC, mis amigos. Recuerden que toda la información del nuevo DLC se las dejo aquí en la descripción de este video. Hay mucha información que leer para que ustedes estén al tanto de lo que ha llegado. Hay nuevos botines, caras y otras cosas más. Inclusive se mejoró jugabilidad. Bueno, no tanta la jugabilidad que quisiéramos que se mejorara, pero es importante que ustedes lean toda la información sobre esta nueva actualización en el gameplay. No es una gran cosa, pero sí tocaron algo. Para que ustedes lean toda la información está debajo aquí en la descripción de este video. No olviden dejar su like, sus comentarios, déjenme sus comentarios qué les pareció este nuevo DLC. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen todos sus comentarios, estaré respondiéndoles a todos ustedes y dando mi opinión acerca de la opinión que ustedes dejen. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, compartanlo amigos y dejar sus likes. Espero que les haya servido este video y los dejo ahorita con la comparativa del antes y después de este nuevo DLC 4.0. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!